Asombrese, 7000 metros cuadrados de futuro, nuevo tienda Inglesa Propios, la última tecnología para servirle mejor lo bueno por menos. Más cerca que todos, más cerca de todos, hasta de su presupuesto, en el Centro Geográfico de Montevideo, Propios y Jacobo Varela. Tienda Inglesa Propios, lo bueno por menos, más cerca de todos. A tu mamá, ¿le interesa el futuro? Déjale que venga.